Con la vocación de mostrar los vinos de los cinco continentes, abrió la ciudad del vino de Burdeos. Un espacio sobre la cultura y el mundo del vino, único, moderno y lúdico, alojado en un edificio vanguardista, en el que los visitantes pueden degustar y comprar decenas de vinos del mundo. Además de un recorrido sobre los 6.000 años de historia y los vínculos del vino con el arte, la economía, la religión o la gastronomía, la ciudad del vino que fue inaugurada a mediados del 2016 ofrece en degustación más de 20 vinos de todo el mundo. Los vinos fueron seleccionados por los responsables de la fundación que gestiona el museo con gobiernos o asociaciones de cada país, con los que se establecieron asociaciones para verificar la calidad y autenticidad de cada botella. La ciudad del vino cuenta además con un restaurante gastronómico, un auditorio, una librería especializada, un laboratorio para enólogos y un espacio para exposiciones temporales. Recibió 270.000 visitantes de 145 países de todo el mundo, a cuya mayoría dejó con un buen sabor de boca en su visita y en su paladar. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.